Yo acá tengo una hematoma que me cae. Maneja como si fuera, qué sé yo, traganado, larga de la embrague, maneja mal, no parece chofer. La curva hace como si fuera, está haciendo una curva de rally. ¿Ustedes tendrían que tomar medidas entonces? Desde luego, pero nadie toma medidas. O sea, es un desastre el transporte público en nuestro país, realmente. ¿Prácticamente la misma cosa entonces pagando? Es la misma cosa, es la misma cosa. El subsidio es una macanada, se benefician los empresarios y nosotros los usuarios realmente en absoluto no nos beneficiamos. ¿Es una pérdida de tiempo también para usted si está esperando tanto? Ecológico, claro, ahora estoy esperando el 23. ¿Y todavía no está...? Y no, hace, no le miento, como 15 minutos que estoy acá esperando. Y se espera mucho, se espera mucho, muchísimo. ¿Usted pierde mucho tiempo de repente esperando? De repente una hora. ¿Ahora, por ejemplo, qué línea estás esperando? Ahora estoy esperando el 23. Y la verdad que es bastante tedioso hoy en día estar tratando de subirse en algún automóvil, en autobús, ¿verdad? Corremos riesgos en todo sentido. La inseguridad, más que nada. Permiten mucho que los vendedores ambulantes suban a los buses hoy en día. Y eso causa bastante inseguridad. Y para nosotros que optamos por el servicio público también nos causa mucha indignación, subirse en buses de mal estado. Esa realmente es mi opinión, ¿verdad? La verdad que sí, es excesante. Dios nos guarde ya una vergüenza ya la forma que... ¿Cuánto tiempo suele esperar usted para que... Bueno, realmente, bueno, yo no vivo por acá. Yo vivo acá a Piata. Pero se espera mucho también. Se espera mucho también. ¿Y las condiciones de los buses, señor? Bueno, decimos que... Regular. Regular. No es tan bueno ni tan malo. Ahora, por ejemplo, varias empresas quieren ir a un paro para que se puedan quitar los buses irregulares. Yo no estoy... Bueno, ellos hacen lo que quieren. Ellos hacen lo que... Yo no me... No sugiero nada sobre eso. Ahora, por ejemplo, estoy esperando la línea 36, que a veces viene y a veces tarda un poco también en venir. ¿Cuántos minutos suele tardar en venir? A veces tarda inclusive hasta media hora. De repente vienen dos o tres y... Como no ocurre, por ejemplo, con la línea 23, la misma cosa porque de repente viene una partida y después se acaba. Tiene que esperar una hora. Hay una irregularidad bárbara en realidad en la... ¿Cómo se dice? En el itinerario de cada línea. Se trata la de la línea de los dibujos dek です. Y aquí está la primera parte de los dibujos dek